Esto es Farming Simulator 1.7 y hoy vamos a poner a prueba este nuevo tractor que ha llegado ya hace algunas semanas y pues lo vamos a poner a prueba con un tren de carretera vamos a contar los trailers que vamos a llevar el día de hoy es 1, es 2, es 3 y que les parece si mejor sacamos lo que es la panorámica son 3 y vamos por el cuarto, quinto, este es el número 6, el 7 el 8, el 9 y el 10 hasta aquí tenemos 10 vamos a contar otra vez esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 8, 9 y 10 hasta aquí tenemos otra vez 10 y aquí tenemos 1, 2, tenemos un tercero, cuarto, 5, 6, 7 tenemos 27 trailers cargados completamente de semilla y vamos a ver si los podemos subir y pues miren a quien tenemos para hacerle los honores claro que si, tenemos un Big Buck es un tractor que tiene 1,100 caballos de fuerza es parte de un nuevo DLC que llegó para Farming Simulator 1.7 y vamos a enganchar esto enganchamos y ya nos dan el peso total que llevamos híjole, llevamos 1,593,000 litros esto es demasiado no son kilos, no son toneladas son realmente la capacidad de almacenaje así se mide en Farming Simulator 1.7 y empezamos a adelantar, empezamos a girar porque tenemos que irnos hacia la izquierda y vamos a ver la atracción híjole, nos vamos a llevar este anuncio ni modo nos lo vamos a llevar ese anuncio porque tenemos que tomar la curva lo más abierta posible ya estamos arriba de 20 kilómetros por hora esto es impresionante la gran capacidad que tiene el poder que tiene este tractor y vamos a ocupar válgame Dios adelante hay un puente si vamos a caber vamos a caber porque realmente el espacio que ocupa este tractor es inmenso ocupa toda la carretera es que tenemos 3 ruedas en cada posición es un tractor que tiene una gran capacidad de tracción entonces pues vaya aquí ya se empieza a reducir la velocidad empezamos a ver una disminución de la velocidad entonces esto quiere decir que nos vamos a ir un poco más lentos cuando estemos en el ascenso final hay un ascenso que está muy pronunciado más adelante aquí vemos como vienen todos los trailers en la parte trasera 6 kilómetros por hora es una buena velocidad yo pienso que todavía estamos subiendo a una buena velocidad a pesar de la gran carga que llevamos hay que recordar que el otro tren de carretera cuando lo hicimos con el con que era primero lo empezamos a jalar con un camión que era con un Scania y después vinieron los tractores al rescate cuando no subimos con el Scania vinieron los tractores al rescate y trajimos un Challenger el Challenger más grande fue el que trajimos y pues con el Challenger subió muy lento pero subió y ahora tenemos este Big Bob con más carga de lo que hicimos el otro tren de carretera si no mal recuerdo el otro tren de carretera tenía tenía como 21 trailers y este trae como 27 traemos un poquito más arriba y seguimos subiendo 6 kilómetros por hora vamos a ver cómo se ve desde dentro el avance seguramente muy lento ¿verdad? y si demasiado lento chequen esto vamos a girar un poquito hacia la izquierda para centrarlo perfectamente bien y mantenemos la velocidad 6 kilómetros por hora seguimos avanzando en 6 kilómetros por hora sacamos la toma y vamos correcto vamos avanzando bien vamos a ver si le meten un poco más de velocidad adelante tenemos un pequeño descenso yo pienso que ahí vamos a lograr una mayor velocidad con este Big Bob Big Bob ¿qué motor traerá? ¿de qué marca será el motor? yo en la otra versión de este Big Bob alcancé a leer las palabras que decían Cummins entonces se trata de un motor Cummins pero este realmente no se ve no se ve qué motor puede atraer a ver miren vamos a acercar un poco más la cámara y chequen no se ve ninguna inscripción no se ve nada no se ven emblemas este sí no trae nada y vamos a checar vamos bien si estamos bien centrados vamos a movernos un poco hacia la izquierda no vamos bien estamos bien centrados y ya aumentó la velocidad ya vamos a 8 kilómetros por hora vamos a alejar un poco la toma para alcanzar a ver mejor y subiendo subiendo con este monstruo de cuántas ruedas tenemos en total tenemos 3, 6, 9, 12 wow es que son llantas triples en cada una de las posiciones y ya estamos incrementando la velocidad a 10 kilómetros por hora bueno por lo menos si está avanzando bien aquí ya vamos avanzando 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 pero déjenme poner lo que es el vamos a disminuir lo que es la velocidad crucero porque más adelante yo pienso que vamos a ir a 20 kilómetros por hora hay una zona más adelante donde pasamos un puente y después está una pequeña bajada y subimos y ahí siempre tenemos un problema cuando vamos a toda velocidad porque sucede un efecto como cuando juegas a la víbora de la mar ese juego donde se agarran de las manos empieza una canción y todos empiezan a correr y generalmente los de atrás son los que llevan una parte muy fea del juego porque salen volando entonces aquí hagan de cuenta que los remolques que traemos en la parte trasera los que están hasta la parte trasera esos llegan bien fuerte y salen volando entonces para evitar esa parte lo que vamos a hacer más adelante miren lo que vamos a hacer acá es que vamos a disminuir la velocidad creo que la velocidad máxima de este tractor son 32 kilómetros por hora entonces en 20 kilómetros vamos a cuadrar la velocidad a la que vamos a pasar el puente ya estoy híjole si alcanzaremos a pasar el puente porque realmente traemos traemos mucho espacio ocupado hacia lo ancho entonces vamos a procurar pasar de manera satisfactoria vamos bien un millón quinientos noventa y tres mil de capacidad aquí tenemos un ascenso este es un ligero ascenso donde vemos como se disminuye la velocidad y viene el tren de carretera aquí lo traemos atrás miren que donde está el tren de carretera ahí viene atrás ahí viene atrás miren vamos a quitar y no esperenme esperenme no era con este era con este wow 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 ya me estoy desconcentrando quería hacer otras cosas no 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 lo que pasa es que le quería quitar la cubierta que tenemos ahí pero a lo mejor no se la vamos a quitar esperenme es que sería quitársela así miren ahí está ahí está otra más y ya para que vean lo que llevamos aquí que llevamos vean me distraje por andar quitando las cubiertas para que vean que venimos completamente llenos aunque ese dato lo pueden verificar acá en el recuadro que tenemos negro ahí dice 100% y aquí es la parte delicada esta es la parte delicada amigos porque vamos a esperar que suba hasta los 20 kilómetros por hora vamos a ver si puedo poner si puedo poner lo que es la velocidad crucero así a ver permítanme ahí está ya ya puse la velocidad crucero en 20 kilómetros vamos a tratar de girar correctamente hacia la derecha aquí nos vamos a pegar hacia la derecha para cuando giremos hacia la izquierda aquí en lo que es el puente si se viene deteniendo se viene deteniendo venga venga así lo tenemos que hacer a velocidad controlada que no se suba tanto que no no te subas no te subas lo tenemos que hacer a 20 kilómetros por hora voy a tratar de hacerlo manual entonces porque no se puede hacer no se puede hacer con el piloto automático entonces lo voy a tratar de hacer manual 20 kilómetros por hora lo que pasa es que gana el peso madre mía me voy a subir un poquito hacia la derecha 20 kilómetros por hora 20 kilómetros por hora lo que pasa es que aquí llegan los remolques atrás y podemos provocar un accidente aquí ya va a ser tiempo de que me concentre concéntrate 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 bien 20 kilómetros por hora 20 kilómetros por hora 20 kilómetros 20 kilómetros por hora 20 kilómetros por hora vamos bien vamos bien vamos bien yo espero atrás y que venga todo en orden lo que pasa es que aquí con la dirección debo de poner atención en la dirección no me puedo desconcentrar vamos a poner atención cómo viene atrás atrás viene bien viene todo bien ya podemos concentrarnos vamos a 17 kilómetros por hora alcanzamos a salvar eso y ahora sí vamos a pegarle ya vamos a pegar completamente la carrera vamos a darle vamos a darle con todo con todo con todo con todo wow 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 aquí tenemos una zona en la que tenemos una curva hacia la derecha otra curva a la derecha a la derecha y a la izquierda perdón pero no me gusta esa zona porque tenemos que hacer esos giros y de repente el convoy como que se puede se puede entorpecer pero aquí ya vamos bien vamos bien estamos centrados estamos a la mitad 7 kilómetros por hora 6 kilómetros por hora se reduce de manera drástica y se mantiene en 5 kilómetros por hora esto se está reduciendo muy híjole se está reduciendo muy muy feo 4 kilómetros por hora y tal parece ser que nos vamos a quedar aquí en 4 kilómetros por hora o sigue disminuyendo no que ya no disminuye más déjenme pego un poco hacia la izquierda ahí está ya vamos bien 3 kilómetros por hora 3 kilómetros por hora pero mientras no nos atoremos atrás estoy completamente complacido con esa velocidad de 3 kilómetros por hora porque realmente el peso que llevamos es muchísimo fácilmente llevamos más de mil toneladas esto ha de pesar como unas 45 toneladas cada remolque entonces fácilmente llevamos más de mil toneladas y se disminuyó a 2 kilómetros por hora wow 2 kilómetros por hora mientras no se atore bueno aquí ya pasamos la etapa difícil que era cuando podíamos colisionar los remolques de atrás de que se fueran a salir pero ya esa etapa difícil ya la pasamos ahora estamos ascendiendo a una velocidad muy baja un kilómetro por hora cuando bajemos a menos de un kilómetro por hora vamos a acelerar la cámara porque realmente aquí nos vamos a llevar todo un día vean todavía sigue un kilómetro por hora un kilómetro por hora por lo menos está avanzando el eje trasero ya se encuentra patinando ahí está patinando pero sigue avanzando es lo que me agrada y hay otra cosa que me agrada demasiado que no estamos tan alejados de la cúspide este es un dato muy bueno híjole con ese giro que hice vean ya se fue a menos de un kilómetro por hora pero sigue subiendo sigue subiendo ahí está sigue subiendo pero me tengo que pegar hacia vamos a corregir aquí vamos a corregir ahí está corrige 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 poquito 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 retoma otra vez el humo un kilómetro por hora subiendo ahí va subiendo 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 y vamos a acelerar la cámara la cámara y 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 el big pot no sube con esta gran cantidad de peso entonces vamos a liberar algunos trailers vamos a detenernos y ya aquí ya no nos vamos y vamos a soltar algunos y ahora si vamos a darle para adelante con esto ya soltamos alguna cantidad ligera de peso y vamos a ver si se puede ya con este peso este peso ya es el equivalente con el que lo hicimos la otra vez pero hay que recordar que en la otra ocasión traíamos una escania que estaba bien tocado con la potencia estaba modeado y aparte traíamos el challenger que le ayudaba ahorita únicamente tenemos al big pot está solito y vamos a ver si sube con el peso que teníamos la vez pasada y 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 ya subimos parecía imposible pero no lo hemos logrado con este tractor big bad y y pues quizá no subimos con todos los remolques que queríamos queríamos subir con 27 remolques pero logramos subir con 20 remolques que es un peso tremendo y vean ya se aceleró demasiado ya vamos a 30 kilómetros por hora vamos a meternos a esta tierra que tenemos acá del lado de frente y vamos a poner por acá el tren de carretera miren ya todos están arriba es muy lento el proceso pero realmente si sube y subió solo eh no con la ayuda de nada solito subió y 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 ustedes van a decidir, pues bueno amigos esto fue Farming Simulator 17 con el tren de carretera y el Big Bot al rescate, adiós